muy buena gente cómo les va luquitascai89 quién les habla hoy les traigo otro vídeo más de luquitas craft en el capítulo de hoy vamos a hacer un par de cosas teníamos pendiente v da v da mira a esta v da mirada ve que está como loco v da está como loco v da entré sin querer a ver si puedo salir ahí está bien mira bueno que hace su vida todo bien bueno más temperaturas es vamos a hacer lo que teníamos que hacer habíamos dicho que hoy teníamos que completar los cosas de los libros estos tengo madera tengo madera si tengo madera y sabes que vamos a hacer un par más no lo vamos a hacer un par más nada vamos a ver primeros completamos acá hacemos todo muy rápido todo y deje la puerta abierta me chorrearon me chorrearon los libros no a ver bueno que la argentina no sería nada raro que pase mucho me dijeron que saque las los dos estantes no sé qué pero como tenemos 500 mil millones de esto vamos a hacer así mira pim pum pam dijo bilardo ahí la calle hacemos ahí ahí llenamos del y llenamos de libros por todos lados aquí no hay que pifiar le no hay que pifiar le no hay que pifiar le no hay que tengo tres libros más y en teoría así debería quedar perfecto a ver vamos a tratar tengo tenemos libros ojo tengo 500 mil libros vamos a poner un libro un libro no 6 está tú 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 y vamos a ver hasta qué nivel encanta si me encanta el nivel 30 ahora pero no tengo los niveles no obvio pero en el caso de que los tuviera llegaría a 28 llega así que por ende más rápido así hasta así que por ende la que me parió perdón el vocabulario debería estar encantando a nivel 30 pero hasta ahora lo que veo llega a 28 no más qué pasó con los niveles que tenía como 35 más o menos es verdad pasó que los otros días estaba jugando fuera de cámara y se me ocurrió matar un enderman bueno no se me parece que estoy haciendo algo mal después me fijo pero por lo menos tenemos librería para tirar para el techo porque tenés casi llega el techo jojo jojo qué gracioso estoy medio resfriado disculpen bueno la cosa es que los tres venía por acá ves acá boleto de la casita que estaba la mierda hice un poco de piso la como se dice las maderitas que estaban ahí las las al que tengo que sacar esta casa esta casa entonces me se me apareció un enderman empezamos a luchar con una batalla cuerpo a cuerpo y como los enderman le tiene miedo al agua me tiré a calagüita porque ya me estaba quedando sin vida entonces lo mataba de así de una tratada estaba tomada en el martín de un librazo ojo y me volví a meter ahí qué sé yo entonces pago tatatata lo maté y bueno vine recogí toda la experiencia que me había dado qué sé yo y cuando vengo por este punto de vuelta a casa todo esto era de noche no apareció un creeper ahí y me explotó y me mató yo todavía no me había generado toda la vida así que morí y perdí toda la experiencia ahora estaba jugando fuera de cámara un poco llegan a tener 9 9 niveles así que bueno en fin vamos a hacer otra cosa más productiva ya tenemos lo del encantamiento la mesa encantamiento mejor dicho tengo 10 huevos en total así que otra de las cosas que hice fue sin traerme una gallinita y la puse ahí entendés entonces ahora con estos 10 huevos vamos a ver si conseguimos otra gallinita más y se empiezan a hacer cositas no hay también a la primera perfecto mira 3 y ahí puso un huevo más que lo vamos a cuidar lo vamos a cuidar que vaya con mamá gallina vamos a hacer cosas de campo vamos a recolectar un poco esto de las cañas de azúcar y vamos a hacer todo productivo vamos a hacerle una puertita a úbeda y porque no a las gallinitas después en cuanto a las vacas y todo eso ya vamos a ver ya este episodio es más muy casero muy casero de paso vamos a ponernos al día pulir detalles ya después voy a ver bien eso lo de la mesa del encantamiento para que nos dé 30 con un segundo no lo quiero mapa está metemos el único huevo que tenemos y me habían dicho también que querían que yo tuviera un perrito así que vamos a ver si podemos conseguir un perrito creo que también me hacen falta un poco de madera de hecho saco la madera que tengo acá ponemos este esta caña de azúcar madera a esto creo que necesitaba y por acá por acá por acá siempre estoy cinco horas buscando el lo que quiero de verdad acá está no hay disculpas ahora estoy enfermito hoy enfermito hay justo una puertita no más ay dios a ver si consigo no tengo otro bloque de madera acá hago más madera y vamos por izquierda más rápido por derecha acá otra puertita más pero me falta el palo médica a mí que estaba en el mismo coso de los palos 1 hacemos otra más con las dudas perfecto voy a sacar el agua porque ya veo que lo voy a manquear cerramos estuve juntando pólvora matando creepers para poder hacer tnt ahora dirás o luquitas porque quieres tnt quiero tnt para poder ver películas en no mentira o sea para volar a la mierda de esa casa y la otra atrás para hacerle un poco más divertido a la cosa tengo muy poca pólvora creo que me alcanza para un tnt no más por eso estuve matando creepers y bueno apareció el enderman y dije voy a matar al enderman y mal me caigo muriendo bien una puerta ahí que no sé por qué la sigo manqueando la sigo manqueando siempre se me ríe ubeda son muy graciosos ubeda un zombie por ahí abajo del andar bueno me explotaron otro creeper por allá por ahí por todo lado me explotan creepers así que fui rellenando un poco un poquito con tierra que tenía y así fui a mirar con el vídeo 1 así fui planeando planeando lo dice cuando es todo plano bueno no sé cómo se dice después acá antes de empezar a jugar aparece un caballito y lo encerré bueno el caballito creo que había hecho esto saltó y se quedó ahí sí que sé yo lo tengo ahí por las dudas acá hay una casa que está el pedo la otra cosa también está el pedo así que seguramente la volvemos esta banquita va a ser me va a servir para cuero para carne y tata 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 bueno mi idea es hacer una especie de casa bastante importante en toda esta zona que tengamos vista al mar para allá si no sé déjame vos en los comentarios que te parece leyes hacerlo un poco más plana que no sea tan montañosa pero bueno estoy viendo que está muy no deforme tiene una mini playa pero no sé qué sé yo no sé yo creo que lo mejor sería en una superficie en plana como allá por ejemplo de hecho pero bueno no sé qué sé yo tampoco quiero tocar mucho la aldea y a la vez la quiero destruir y empezar mi casita de cero con esta casa que quede al final para destruir o es que quede como aguantadero digamos donde pones todas las cosas todas las porquerías que no sirven hoy me muero estoy enfermo pero si no grabo ya se me quedaron sin capítulo de lo que está acá estoy enfermo perdón estoy diciendo cada pelotude no no sé estoy raro y raro no no hablo no no hablo como debería hablar en el sentido de que no pego una palabra con sentido justamente en fin reiniciemos y lo que quería decir es que esa casa va a quedar como aguantadero si donde pongo todas las porquerías y bueno y acá 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 no sé qué hacer no sé si hago la casa por acá si la hago por allá por la montañita está que tengo toda la aldea sinceramente no tengo ni la más mínima idea después más adelante seguramente tengamos un par de de vaquitas y esa v v a esto un showman quiere salir siempre los vídeos v a una duda a eso bueno vamos a dormir y vamos a buscar el perrito a ver tengo tengo hueso tengo hueso vamos a dormir primero porque no sea cosa que nos maten así que nos pusimos al día pusimos la mesa de encantamiento tuvimos gallinitas le pusimos puerta del corral donde mierda te haga tengo huesos con sí con estos huesos no consigo un perro no sé así que esto es una algo que debía de hacer mucho tiempo la gente o loco porque no tenés un juego es un hueso un perro un perro ahora vamos a tener un perro hay una araña o la de un niño igual hay que buscarlo no sino acá mira justo me ladro de acá estoy acá estoy bueno toma perritos a dónde vas a dónde vas se me quiere ir a casa toma ver a huesito a la primera ojo bueno me faltaría una etiqueta para ponerle nombre como quieren que se llame vení para acá vení para acá tengo caballo tengo por todos lados en mis territorios ojo bueno sinceramente dice lo que me puse al día me tengo que poner a minar y conseguir más experiencia un poco de carbón quizás hierro un poco de todo como para tener piedra tengo para empezar la construcción así que necesitaría un consejo que ustedes me digan en los comentarios dónde quiere dónde quieren que haga yo la casa si la hago por acá por ahí saco todo esto a la mierda lo pongo por acá o acá en la superficie más plana porque hay muchos me dijeron quedate con esta casa que ya se me puedo quedar con esa casa tranquilamente pero no no tiene gracia si no entendés lo importante es hacer una casa así que si yo no sé vos decime y si no me dice nada lo hago por mi cuenta y listo orti quiero agradecer mucho a todos ustedes al que a los que ven lukita atrás porque la verdad como lo dije hace dos episodios nunca pensé que me muero bueno nunca pensé que le fuera a gustar tanto la serie de que la sigan hay muchas vistas así que eso me pone contento porque significa que la ven a la serie y ya el rompí acá el trío hoy la verdad no tengo los comentarios muy cortados y no puedo enhebrar ninguna palabra porque como te digo estoy medio resfriado estoy enfermo ahora estoy con tos ya mucho moco no tengo dolor de cabeza ya tampoco tengo pero bueno tenía que grabar sí o sí si no no iba a tener vídeo de lukita atrás para esta semana espero que te haya gustado gente entré y salía el pedo que venía a buscar el el coso este para parar y tengo dos usados que no sé por qué tengo los dos usados acá está así que te doy muchas gracias por seguir la serie por bancarme espero que te haya gustado el capítulo de hoy dale like comentarlo le vamos a dar un huesito ah bueno dejame los comentarios que hacemos entonces con este perrito como lo llamamos y en donde querés que haga la casa nos despedimos acá con el amigo perrito y nos vemos en el próximo vídeo chau chau